Hola amigos, nos dejaron varias preguntas sobre cómo hacer para completar la inscripción al Plan Potencial Trabajo, el reemplazo del IFE. En este video vamos a conocer todos los detalles para poder anotarse y cobrar el nuevo Plan Social de ANSES. Por favor, suscríbete al canal, así podés comentar el video y recibir las últimas notificaciones. El Ministerio de Desarrollo Social está pagando a partir del día 5 de enero el Plan Potencial Trabajo a más de 700.000 personas en todo el país. El beneficio busca el reemplazo del bono de los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia de ANSES. Este mes, el Plan Social va a recibir un aumento del 10% correspondiente a la segunda actualización del salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, el monto que van a estar cobrando será de 10.293 pesos por mes. ¿En qué consiste el Programa Potencial Trabajo de ANSES? El nuevo Plan Social, lanzado a partir de enero de 2021, busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevos puestos de trabajo a nivel nacional para fomentar la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social en plena crisis económica. Los pasos para poder anotarse al Plan Potencial Trabajo de ANSES será necesario primero registrarse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Ser parte le permitirá al inscripto acceder al programa del Plan Social de ANSES y así poder participar de las redes de inclusión de herramientas al trabajo. En cuanto a la jornada laboral que tendrán que cumplir cada persona, serán de 80 horas mensuales mínimas, es decir, 4 horas diarias, y acreditar el cumplimiento de las tareas acordadas mediante el certificado de trabajo. Los pasos para completar la inscripción son los siguientes. En el caso de cumplir con los requisitos, tendrán que ingresar al formulario de inscripción que les dejamos en la descripción del video, cargar el tipo y número de documento, completar los datos personales, guardar todos los datos cargados. Una vez que se genera la inscripción, tendrán el mensaje de se generó la inscripción con éxito, descargar el comprobante para tener un seguimiento de cómo estás anotado al plan social. Otras preguntas que nos dejaron en el video anterior era qué era el RENATEP y cómo tengo que completar este formulario. Al momento de la inscripción del plan potencial trabajo, se realiza, como le explicamos anteriormente, mediante el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. ANSES te va a solicitar el certificado de negativa, la cual deja constancia si la persona cobra algún plan social, nacional, provincial o municipal. En la misma no deberás tener ningún tipo de ingresos en relación de dependencia, monotributista y tampoco ingresa la empleada doméstica. Como podrán ver, ya tienen todos los requisitos para poder anotarse al reemplazo del IFE a partir de enero de 2021. Espero que le haya sido muy útil esta información. Si te quedó alguna pregunta, como siempre, suscríbete a nuestro canal y deja todos tus comentarios. Muchas gracias, saludos para todos.